Hola a todos, soy Enrique Zamorano, poeta de Valladolid en España, y bueno, con este vídeo quería agradecer a todos los colombianos el haberme invitado a este festival, en especial a Daniela Prado, que fue la que se acordó de mí y me invitó expresamente. Yo no voy a leer aquí ningún poema en esta ocasión, y he preferido hacer un vídeo, que es a su vez un remake de otro vídeo de Lou Reed, de la canción Strit Hassel. El vídeo lo hice con la obra del castillo y se titula el poema El final de la soledad existencial. Es un poema curioso que espero que os guste y que forma parte de mi nuevo libro de poemas, la última vez que fuimos felices. Sin más, os dejo con él y espero que os guste. Un saludo a todos. Voy a entrar en el supermercado, y mientras tú meas en el pasillo de comida precocinada y entretienes al guardia de seguridad, yo robaré una magdalena. Nos tiraremos media hora eligiendo el color de la caja de preservativos. Los empleados pasarán de largo, chillaré al oído de los clientes la palabra revolución y daremos un golpe de estado con sirenas y cacahuetes. En internet aparecerá la noticia. La prensa vendrá a manipular lo sucedido. Tus padres pedirán que finalice el asalto. Yo estaré derramando varios botes de guisantes en conserva. Un payaso contratado tendrá retenidos a los rehenes. Nos haremos heridas en los brazos con un par de cuchillas y led, marca para el hombre. Saldremos enteros de rojo frente a las cámaras. Diremos que somos caníbales y que hemos venido a romper el orden constitucional. Nadie nos creerá hasta que nos vean copular. Fabricaremos una trinchera hecha con bricks de leche. Usaremos un propulsor de galletas como arma defensiva. Iremos a la licorería a celebrarlo. Y para cuando nos cansemos definitivamente podremos alegar. Desorden emocional inminente, trastorno obsesivo compulsivo, hiperactividad crónica, aburrimiento letal. Y en el coche de policías y de las agencias del Estado nos reiremos.